Estamos aquí desde la ciudad de México grabando algo especial donde tuvimos la oportunidad de... chequenlo. Una participación con los chulos. Allá vamos. Puro cacareo. Chequenla, chequenla. Chulas, chulas, cámbienle, cámbienle, porque ya empezó, no eran a las diez era a las nueve. Se acaban de avisar, entonces para que le cambien a Banda Max Vamos a estar ahí conduciendo XE Banda Max Ahí para que Vean, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales Ya está el Compa Jack aquí Porque ya llegó el mundial Ahí andamos Ya tenemos a los morados Y a los negros ¡Va a ver sangre! Estamos grabando el videoclip Ahí está, Jacky ¡Compa Jacky! Entonces estamos muy contentos La porra, las más chulas Manolo, ¿qué estás haciendo? Produciendo Se vende Oye, ¿por qué te pusiste a ver las pestañas? No, lo que pasa es que cuando el sol se de... ¡Mundial! ¡Venga! Ahí andamos Ven a escucharla, ven a escucharla Ya tenemos a los morados y a los negros ¡Va a ver sangre! ¡Ah, no! Produciendo XE Banda Max Ahí para que Vean, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales Ya está el compa Jacky aquí Porque ya llegó el... ¡Chéquenla, chéquenla! Ya están las... Chulas, chulas, cámbienle, cámbienle Porque ya empezó... No, eran a las 10, eran a las 9 Se acaban de avisar Entonces, para que le cambien a Banda Max Estamos grabando el videoclip Ahí está, Jacky ¡Compa Jacky! Entonces, estamos muy contentos Aquí está la porra Estamos aquí desde la Ciudad de México Grabando algo especial Donde tuvimos la oportunidad de... ¡Chéquenlo! ¡Buena participación! ¡Como chulos! ¡Allá vamos! ¡Puro cacareo! ¡Chéquenlo! ¡Chéquenlo!